La Universidad del Magdalena, a través de su grupo de recursos educativos, ha puesto a disposición de la comunidad universitaria un nuevo kit de accesorios periféricos para uso de los equipos de ayudas audiovisuales con los que cuentan todos los salones de clases de la Alma Mater. Este kit lo podrán encontrar ubicado a un lado del tablero de todos los salones del Campus Unimagdalena. El kit contiene una llave colgante disponible para su uso, un control remoto con dos pilas recargables, un cable HDMI de 1.8 metros y dos lápices ópticos con la pila recargable cada uno en su caja blanca imantada. Cabe resaltar que todos los accesorios allí dispuestos están marcados con la nomenclatura del salón y asimismo sólo sirven para los equipos de esa aula académica y su pérdida o deterioro afecta las clases que allí se imparten y por ende la educación y bienestar de todos. Además, con el propósito de mejorar la eficiencia de este servicio, se creó un soporte técnico móvil a través de un chat activo, al cual podrás acceder en tres simples pasos. Primero, descarga por única vez una aplicación de lector de código QR en tu dispositivo móvil y la aplicación de Telegram. Segundo, escanea el código QR que está en la etiqueta de la caja. Esto te direccionará al chat de soporte técnico en Telegram. Tercero, envía por mensaje de texto o de voz la solicitud que requieras. En breve, el grupo de soporte te responderá para brindarte el servicio necesario. Estas ayudas han sido puestas a la disposición de docentes y estudiantes para mejorar en la prestación del servicio, el soporte técnico y la oportunidad del recurso audiovisual. Disfrútalas y úsalas responsablemente.